Con el apoyo de la familia, se puede lograr todo con los chicos. Yo soy José Mauricio María Lunes, yo doy mi trabajo, trabajo para tres bebés. Yo tengo 20 años, estoy feliz de ser padre con mi familia. Soy Consuelo Núñez Palomino, soy la mamá de Pepe. Tenemos juntos el emprendimiento del pan de Pepe. Pepe desde pequeño ha sido muy activo, un chico que se ha desenvuelto en diferentes campos, muy sociable desde pequeño, ha practicado siempre deportes, uno de ellos ha sido el remo, la natación y ahora estamos con el futsal. Bueno, llegamos al emprendimiento a raíz de la pandemia. Entonces mi sobrina colocaba los videos o cosas de que Pepe hacía en el Facebook. Por ahí nos dijeron por qué no hacen para venta y así nació el emprendimiento. Él ayuda, hace de todo un poco. Su función principal al inicio es engrasa las latas, las coloca ahí más o menos qué cantidad de latas se necesitan para los panes. Después ayuda a cortar. De ahí bolea la masa y da forma a algunos panes. Al día siguiente su función es limpiar la amasadora, lavar las latas, dejar limpio el taller. Y también reparte por acá a los vecinos, a los clientes del mercado. Tenemos un mercado cerca. Desde que hemos empezado el emprendimiento se ha notado que Pepe ha mejorado y ha consolidado muchas de las actividades que se realizan en el proceso del pan de Pepe. Los panes de Pepe los pueden encontrar en el Facebook, como el pan de Pepe, en el Instagram, en el WhatsApp de 998-550-0181. Bueno, nosotros les recomendamos a los emprendedores de que todo se puede lograr con los chicos con discapacidad y que hay que ser perseverantes. Uno puede salir airosos con los diversos emprendimientos que uno desee. Los chicos sí pueden lograr con el apoyo de la familia y el apoyo de algunas personas que capacitan. 25 años con Adis Tú también ponte en modo inclusión Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!